La verdad tras la jugada con la que Messi hizo el ridículo. Además, reportero humilla a Erling Haaland y nuevo director técnico al Manchester United. Gambeteros en el Real Madrid están furiosos con el Borussia Dortmund. La razón, el equipo siente malestar, pues el cuadro merengue envió a Reiner Jesus, de 18 años, al equipo de los abejorros para permearse de fútbol en un club de calidad en una liga competitiva. Sin embargo, el cuadro germano para los merengue no ha dado oportunidad suficiente a su jugador para que se desempeñe, pues hasta la fecha, Reiner solo ha disputado 105 minutos en seis partidos y esto estaría dificultando el proceso de formación del jugador, que augura un gran futuro para el equipo. El club de la capital española está tan molesto que estaría pensando terminar el préstamo de su jugador y enviarlo a otro equipo que sí dé continuidad a la carrera de Reiner, pues necesita minutos. Yo soy Paco Meraz y como todos los días, estoy con Pablo Herme para traerte la mejor información. Y hablando del Madrid, el día de hoy salió a la luz una bronca con el capitán merengue, y es que la resaca del duelo contra el Inter sigue hasta el día de hoy y Sergio Ramos está en el ojo del huracán al reventar al defensa del Inter a Kraft Hakimi y todo quedó en video. Ramos dejó claro que en la Champions no hay amigos y al finalizar una jugada en la que Hakimi se dejó caer dentro del área, Ramos no se contuvo y le recriminó con mucha contundencia gritándole cosas terribles a pesar de que Hakimi es su excompañero del Madrid. ¡La p*** que te parió! ¡Dale carajo! ¡Chillando como a una rata! ¿Qué opinan de la reacción de Ramos? En otra noticia es un reportero humilló a Erling Haaland en una entrevista surrealista en la zona mixta del duelo del Borussia Dortmund contra el Brujas del día de ayer en Champions y es que mientras muchos reporteros lo felicitaban por su doblete en este 3-0, a uno se le pasó poquito la mano y le preguntó ¿Vas a dormir solo esta noche? Y la respuesta de Erling fue un sencillo y seco sí, pero su cara lo dice todo. La incomodidad en la mirada de Erling se notó a leguas y aunque el reportero se refería a que al tanque noruego le faltó un gol para hacer un triplete y al rumor de que Haaland duerme con el balón cuando hace hat-tricks, pues la verdad es que su chiste no le salió, pero nadita. De acuerdo al Manchester Evening News, el United no está nada contento con los resultados de Ola Gunner, sobre todo después de cumplirle varios capechitos a este mercado de fichajes. Y según informa este medio, los directivos del equipo ya se habrían comunicado con Mauricio Pochettino Para terminar, déjanos contarte que el día de ayer a Messi le llovió como a nadie, pues una triste jugada de él se hizo viral. En esta jugada se puede ver a Messi parado y caminando lentamente mientras un rival pasa junto a él sin ningún problema. Y en redes le llovió como a nadie, criticándolo con palabras como si se quería ir se hubiera ido. Pero gambeteros, este es un video fuera de contexto. La realidad es que al momento de la jugada faltaban 15 segundos para que se acabara el partido y cuando el rival rebasó a Messi ya la mitad del equipo culé estaba abajo defendiendo, lo que de inmediato lo frenaron y lanzaron el balón para atrás y ahí sí se puede ver a Messi correr para tapar a otro defensa y en ese momento se acabó el partido. Y aunque uno puede decir que 15 segundos cuando ganas por la mínima en un duelo tan importante pueden ser peligrosísimos, también hay que tomar en cuenta otros factores como el cansancio de jugar un partido completo y la edad de Leo. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios.